Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora Mask déjame decirles que si les gusta el vídeo puedes darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora ya estamos en los pantanos en el pantano hemos rescatado a Koume según dice es para vamos a ver qué nos dice gracias por lo que hiciste antes a cambio te dejaré coger el crucero gratis así ahora un concurso especial así que te daré esto gratis la cámara pictográfica para tomar fotos por supuesto un pictograma cada vez si tomas un bonito pictograma desde el barco lléveselo a ese señor de ahí bueno el barco va a zarpar bien bienvenido al crucero de embarco por favor coloca tu cámara pictográfica en C y pulsa por favor disfruta el paisaje desde el pantano todo lo que te apetezca bueno prácticamente no voy a usar la cámara porque voy a que resuelva el problema del agua ponzoñosa y por supuesto y por supuesto pueda que ya el concurso ya se haya terminado ya vayan a darle reemplazo a otro concurso ya que enorme hay una rana por ahí uy todas las ropias sería genial cogerlas pero bueno como estoy en barco todavía no y encima el agua el agua ponzoñosa no creo que te ayude mucho y llegamos al palacio Deku vaya todo está lleno de vegetación claro es un palacio Deku al fin y al cabo estamos llegando al palacio Deku el agua del pantano está en ponzoñada aquí así que cuidado donde pisas quieres desembarcar sí y aquí está el mono ya hemos visto esa parte aquí es por dentro del palacio el palacio Deku llegamos al palacio Deku y como nadie más pueden solo los Deku puede pasar por el palacio ni Shailian ni nada por el estilo o en ese caso Terminianos pero como Lin es Hailian se cuenta como Hailianos este es el palacio del reino Deku aquellos que no vengan en visita oficial no podrán entrar pero puedes ver la humillación entrar a ver la humillación pública de ese estúpido mono que ha hecho enfadar a nuestro rey sigue este pasillo todo recto hasta la cámara final no entres en ninguna otra área y entramos aquí vamos a ver qué le pasó hay un mono como que está por acá ellos decir que secuestrar princesa no importa qué decir eso no traer princesa si no tener cuidado princesa caer víctima de monstruos por favor creer en mis palabras la joven princesa había aprendido recientemente a tocar Gaitas Deku su alteza estaba muy orgulloso de ella Gaitas Deku ese es el instrumento que tocaba Lin en su forma Deku no había visto tu cara antes ¿estás de visita? normalmente no suelo admitir gente como tú en la cámara real pero hoy es distinto vamos a castigar ese estúpido mono que secuestró a princesa Deku a insultar a la familia del real le enseñaré lo que ocurre cuando se hace eso ese estúpido mono está en esa jaula allí arriba mira bien su cara ahora que nuestra querida princesa el rey es incapaz de mantener la calma temo que la princesa tenga alguna clase de problemas tal como decía ese mono pero en su estado actual el rey ni que ya puede evitarla enviar tropas en busca de la princesa ¿que vamos a hacer? bueno vamos a ver que podemos hacer mientras tanto no podemos obtener fuego bueno pero aquí hay un mono que cayó sorpresa estar bien hermano ver entrada a la jaula conocer ruta secreta que llevar aquí entrar por ella por la entrada del jardín exterior pero entrar a estar en un lugar muy alto no poder alcanzarla ni estar judías de vendedor de judías vivir debajo del jardín de este palacio hmmm ¿entendés lo que decir? si entiendo oh que listo plantar judías en barro húmedo en jardín exterior tu poder imaginar resto deprisa ayudar a hermano bien supongo que es por aquí donde donde encontrar donde se puede donde puedo encontrar los al al señor al tipo de las judías pero tengo que evitar que me vean esos de Q si no quiero salir expulsado del del castillo aunque sea un Deku y mientras tanto cojo rupias ah no 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 voy a voy a esperar que el Deku eh de vuelta si ellos no discriminar si es Deku no si no discriminar Deku si es Deku no no oh oh ah un intruso bueno esa fue una primera advertencia bla 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 si bueno no tendré en cuenta si mal no recuerdo de estar por ahí tengo que dar la vuelta de nuevo hay que ir a la mano esperando voy a esperar a que los Deku de vuelta si si estuvo cerca esa llamó una misión imposible si flores y 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 si gracias flores por ayudarme a cubrir mis huellas si gracias flores un poco arriesgado pero vale la pena bueno pues si que valió la pena otro trozo de corazón solamente por unos trozos de corazones pero bueno tal vez por aquí no era la donde encontrar el sujeto de las judías bien si si pero necesitaré judías así que necesitaré ir al vendedor de judías donde ser vendedor de judías para así poder que le te pese que por te pese que te te pese que te Vamos a ver Al menos estoy aprendiendo De eso Rápido Rápido, rápido Eso es Buen Deku Uy, casi me cachan Y eso no es gracioso Ajá Ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré Sí, más rupias Más rupias Más rupias Más rupias Oh, oh Bueno No recogí más rupias Pero Hombre Ya Al menos ya Ya tengo todo lo necesario El agua Oye La idea es coger el agua No saltar sobre ella Así es De eso estoy hablando Bien Ahora Es por aquí donde está el vendedor de judías Bueno Chom, chom Eres el primer cliente que tengo desde hace mucho tiempo ¿Necesitas judías mágicas? El tallo crece en cuanto les eches agua Es cierto Es cierto Es cierto Te daré una muestra gratuita Intenta plantarla en barro húmedo Siempre puedes comprar más Puedes plantar donde quieras Pero no las riegas Si 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 no las riegas No crecerán Pero necesitaré Cambiar de forma En mi forma En mi forma de becu No puedo plantar judías Pero en mi forma Y bien así Y el agua Es una prueba Aunque también hay Me imagino que debe haber algún tesoro Bien Vámonos por el agua Si Agüita Mira Mira La hoja flota Tesoro Si Un tesoro Más rupias Bueno Ahora Por el sujeto Así que ¿Te han gustado Mis judías Mágicas? ¿Y vuelves a comprar más? Bien Si Voy a comprar Otra Puedes plantarlas Donde quieras Pero si no las riegas No crecen sus hojas Eso ya lo habrías dicho Bueno Voy a comprar más judías Más judías Más judías Voy a comprar Todas las que Pueda Más judías Más judías Eso es Creo que Esas son las últimas judías Que compraré De casi todo el dinero Ok Ahora Iré En mi forma De Q Bueno Voy a ir Por mis Por las rupias Que Restaron Bueno Diría que lo hice A propósito Pero Si Realmente Lo hice A propósito Es un buen atajo ¿No crees? La entrada Debe ser por acá Para ir A Donde Al palacio de Q Sin que Los Otros de Q Me descubrieran A donde Está la jaula Entrar para La jaula De los Donde se ubica El mono El pobre mono Pobre mono Que Tiene que Sufrir El castigo Del rey El infado Del rey Pues Es normal Pero Es normal Listo Aquí Aquí Está A regar La jubia Y Crece No son Las típicas jubias Que crecen Que crecen Con un año grande Sino Que solamente Crecen La hoja Que flota Como si Nada Como si Fara una Plataforma Tal vez Necesite Esto Debo calcular Muy bien Vamos Volando Por aquí Y apuntando Donde caer Y evitar Que me Que me Tumbe Nese De Y tener Buena Puntería Con Las Las Semillas De Q Vamos Vuela Vuela Que Linda Listo Y nos Vamos Por acá Evita Que este Sujeto Me Tumbe Eso No Tiene Precio Vamos A Volar Si Vamos Apunte Ojo No Voy a Llegar Voy a Llegar No Llegué Bueno Voy a Demorarme Más De Lo que De Lo Planeado En Llegar A La Jaula Pero Hombre Sé Que Puedo Llegar No Sé Más Nuez Llegar Llegar Directo Volamos, evitamos las nueces, DQ de ese otro DQ, de ese DQ odioso y aterrizamos. Vamos, voy a perder tiempo con esas jarras. Vamos. Eso es, buen aceptaje. Busquemos un mejor lugar. Volamos, hombre. Sí, llegamos. Pero no nos confiemos demasiado. Si es necesario, voy a cortar las escenas. Digo, si es necesario. Listo, llegamos al fin. Bien, después de varios intentos, ellos decir que secuestrar princesa no importa qué decir. Eso no traer princesa. Si no tener cuidado, princesa cae víctima de monstruos. ¿Por qué ellos no creer en lo que yo decir? Bien, yo entender. Entonces, no hablar más, castigar o hacer lo que tú querés. No tener nada que decir a los Deku. Hacer lo que tú querés. Vamos a probar. Vamos a probar. Guau, no ser importante ahora. No ser importante ahora. Solo escuchar. Yo y princesa intentar averiguar problemas de veneno en pantano. Así que ir a templo de bosque de catarata sobre catarata. Pero templo ser guarida de monstruos y princesa ser capturada por monstruos. Como rey Deku, pensar que yo secuestrar a princesa no querer escuchar lo que yo decir. Ahora princesa está en problemas. Así que yo deber ir a templo y salvar a princesa. ¿Tú entender situación? Sí, la entiendo. Entonces, eso quiere decir tú ir en mi lugar y salvar a princesa. Vale. Ahora enseñar melodía que abrir templo. Princesa enseñar a mí. Ellos no deben oír. Así que yo cantar bajito. Y mira lo que pasa. El despertar del Deku. Suena como Karina después de esa tonada. Ah, ellos... El rey Deku descubrió eso. Aprendí la sonata del despertar. Esta melodía despierta a aquellos que han caído en un sueño profundo. ¿Habéis oído eso todos? Esta melodía solo conoce la familia real Deku. Prueba que el estúpido mono ha engañado a la princesa para poder entrar en el templo. Atentos. Puede comenzar el casigo al mono. Y... Y nos echa. Mejor tomar atajo que gente Deku usar para ir a templo de catarata. Pero deber dar prisa. Si no, yo ser castigado por rey Deku. Pues sí. Tenemos que darnos prisa. Aunque estamos en primer día para el carnaval. Pero no debemos confiarnos. Y este es el atajo de los Deku. Específicamente. Solo los Deku pueden usar flores para viajar. Y estamos en el pantano del sur. Pero... Tengo que tener cuidado con estas libélulas electrificadas. Voy a poner... Para asegurarme. Sé que no suelo hacer eso, pero... Mejor que... Perder el tiempo. Uy, mala puntería. Pero... Debo evitarlo. Vamos. Viajemos. Oye. Uy. Bueno. Escupirle... Burbujas. También funciona. A esos bichejos. Apuntar. Fuego. Apunte. Fuego. Listo. Llegamos. Pueden irse. Y llegamos a la flor de Kuu. Más cercana. Y... ¡Vola! Ya se me pegó el mono. Ya se me pegó el hablado del mono. ¡Ju! 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 Esta es la extraña... Esta... Esta es una extraña visión. Eres el niño hada, ¿verdad? ¿Qué te trae a este pantano ponzoñoso? Aunque no te aventures más lejos, no te juzgaré Es mejor que te des prisa en regresar a la ciudad Este pantano en el que estás ha perdido su deidad guardiana Pero de todos modos está destinado a desaparecer Y ese destino no se limita únicamente a ese pantano Si tienes el coraje y la determinación para desafiar al destino Entonces te enseñaré algo útil antes de venir aquí ¿No has dejado tu marca en ninguna de esas estatuas de piedra que se me asemejan? Sí, con la espada del héroe Las he colocado por toda la tierra para ayudar a aquel que tiene el poder de cambiar el destino de esta tierra Donde quiera que aparezca Si dejas alguna prueba de nuestro encuentro en alguna de esas estatuas de piedra Entonces la canción grabada a mis pies te será de ayuda Recuérdala bien y tócala siempre que la necesites Desde la primera vez que toques esta canción Tenemos amigos eternos Más allá del tiempo y del espacio Y vámonos a mirar Ese coso Y luego vamos a dejar el capítulo por ahí Las notas están grabadas en esta piedra Cena como la ocarina Cena como la ocarina Aprendí la canción del vuelo Ah, error Me equivoqué Me la acabo de aprender y ya se me había olvidado Ya se Al fin Vamos al pantano del sur Y Donde están las estatuas de piedra Al menos hemos conocido la canción de los Deku Y vamos a dejarlo por hoy Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete y subo videos todos los días De acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme Puedo enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chau Chau